Tenía pendiente con ustedes hacer un video acerca de los escritores venezolanos más reconocidos de la literatura venezolana del siglo XX y quiero referirme a los prosistas, a los escritores de cuento, novela, ensayo. Estoy seguro que muchos de ustedes coincidirán con este top 3 sin menospreciar o sin restar importancia a otros autores que no he de mencionar. Para mí, Arturo Oslar Pietri, Miguel Otero Silva y Romulo Gallegos constituyen los tres escritores de mayor renombre de la literatura venezolana durante el siglo XX. Arturo Oslar Pietri Evidentemente, hablar de Arturo Oslar Pietri es referirnos acerca de un intelectual porque abordó varias áreas, la filosofía, la política, la literatura. Arturo Oslar Pietri es ampliamente reconocido por ser el autor de la novela Las Lanzas Coloradas, una recreación imaginativa de las batallas de la independencia de Venezuela. De hecho, se conoce como el precursor de la novela histórica moderna hispanoamericana. Arturo Oslar Pietri fue galardonado en el año de 1990 con el premio Príncipe de Asturias de las Letras por la novela histórica La Visita en el Tiempo. Miguel Otero Silva, autor de la novela costumbrista Casas Muertas, una obra que se refiere a un pueblo de nombre Ortiz del estado huarico de Venezuela. Y que se sume en la decadencia y en la miseria por la dictadura del general Juan Vicente Gómez, por el paludismo y por el abandono. Pero que este pueblo también puede representar un país. Lamentablemente, en algunos casos, países latinoamericanos. Miguel Otero Silva es un exponente del costumbrismo, pero también del realismo social. Cosa que podemos apreciar en la novela Cuando quiero llorar, no lloro. Y Rómulo Gallegos, exponente del costumbrismo y de la novela regionalista latinoamericana. Y quien no conoce Doña Bárbara, Doña Bárbara puede ser considerada como la novela venezolana por antonomasia. En la que se representa la lucha entre la civilización y la barbarie en los llanos venezolanos. Pero también autor de novelas como La Trepadora, Canaima, Cantaclaro, Sobre la misma tierra. En la que, por cierto, hace referencia acerca de la región zuliana, de los guajiros y de la incipiente industria petrolera. También hace referencia al infortunio propio y a la estupenda suerte ajena sobre la misma tierra. Y si bien es cierto que estos escritores contribuyeron al acervo literario, al acervo cultural de Venezuela. También lo es que abordaron varias áreas, entre ellas lo político y lo intelectual. Por ejemplo, en lo político, Rómulo Gallegos llegó a la presidencia de Venezuela. Y Arturo Uslar Pietri alcanzó puestos ministeriales durante varios años. En lo social y en lo intelectual, Miguel Otro Silva fundó el Nacional. Y Arturo Uslar Pietri aportó culturalmente, hizo grandes aportes culturales a través del programa Valores Humanos. Pero es imposible dejar de mencionar acerca del ensayo de Arturo Uslar Pietri referido a la siembra del petróleo. Una cátedra acerca de la alta dependencia de la economía de Venezuela con los ingresos por renta petrolera. Proponiendo la creación de fuentes de ingresos alternos, de fuentes de producción con desarrollo sostenible. Un mensaje no solamente para Venezuela, sino para todo país que depende exclusivamente del petróleo. Por estas razones, y por otras razones que posiblemente se me han escapado, considero a estos tres personajes como íconos de la literatura venezolana.